Durante la 33ª sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó la donación de un lote al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo para la construcción de un centro de convivencia familiar supervisado. En la sesión, en la cual se aprobó de manera unánime la donación de este predio, ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre las calles Flor de Acanto y Orquídea, en el fraccionamiento Misión de las Flores, estuvo presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, quien destacó la importancia de contar con este predio, ya que se requería que las parejas divorciadas tuvieran un centro de convivencia familiar supervisado que contara con espacios de enfermería, de trabajo social y psicología, entre otros, para que los hijos de padres separados convivan en un ambiente favorable. Subrayó que el Ayuntamiento de Solidaridad es el primero en todo el Estado que dona un lote para la edificación y operación de un centro de esta naturaleza, proyecto que se replicará en Cancún y Chetumal con un presupuesto especial asignado para este 2018 por los diputados que integran la decimoquinta legislatura. Por su parte, la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, señaló que la donación es parte de un trabajo que se venía haciendo desde el pasado diciembre, mismo que se vio concretado gracias a los integrantes del Cabildo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.